Te digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje venirte a mi casa Dejo un muñeco regalo que se te da su liberón, no lloras, no lloras Que me libre de una canción que todos vamos a cantar, ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico, mi rubi, rubi, bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, daba, daba, mágico, mi rubi, rubi, bu